Tremendo premio recibió el equipo celeste. Sporting Cristal inició el mes de marzo con una enorme sonrisa tras revertir un 2 a 0 en la Copa Libertadores. Tras mostrar un alto nivel y golear 5 a 1 en el Estadio Nacional, la mente está puesta en el siguiente rival por la fase 3, un aspecto no menor con relación a la clasificación de Sporting Cristal en la Copa Libertadores es que habrá una fuerte suma de dinero que irá hacia el club por parte de la Conebol. Según lo manifestado por el presidente Alejandro Domínguez, los montos han ido en alza para beneficio de cada uno de los clubes participantes y Sporting Cristal ha sido uno de los beneficiados tras acceder a la fase 3 del torneo. De por sí, Sporting Cristal recibió una suma de 500 mil dólares por participar en la fase 2 de la Copa Libertadores. Ahora, tras su pase a la fase 3 del certamen, Conmebol le otorgará una suma de 600 mil dólares. En la suma total, los celestes acaban de generar un ingreso de 1.1 millones de dólares. Si Sporting Cristal logra una nueva hazaña ante Huracán de Argentina y pone su nombre en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Conmebol le otorgará una millonaria cifra de 3 millones de dólares. Esta cifra sería magnífica para los celestes en su afán de mejorar ciertas áreas de la institución para los próximos meses. A través de las redes sociales, Conmebol incentivó a sus seguidores a brindar su pronóstico en esta llave. Usuarios de ambos clubes empiezan a alentar al club de sus amores y esperan que logren dar todo de sí en los próximos 180 minutos. Los duelos entre Sporting Cristal vs Huracán por la fase 3 de la Copa Libertadores estarían programándose en la semana del 7 de marzo y 14 del mismo mes. Si te gustó el video, suscríbete activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.